Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel, amigos. No podíamos dejar la tarde sin comentar esta noticia de Rocío Carrasco y de su hijo David Flores. Y es que finalmente David Flores sí que ya otra vez se ha reafirmado en este caso y va a aparecer en el juzgado para manifestar su problema que tiene, como sabemos, por el impago de la pensión con su madre. La jueza de encargar el caso, la jueza encargada de llevarlo, ha dicho que sí. Ha dicho que David Flores puede estar para, en este caso, dar su opinión y declarar y va a aparecer en ese juicio como perjudicado en esta investigación contra su madre por el presunto delito de impago de pensiones. Tenemos que decir que no pasar la pensión alimenticia se considera un delito penal, además, porque sabemos que los alimentos es lo más importante y los alimentos sí o sí los padres tienen que hacerse cargo de los hijos. Por supuesto, nosotros decimos supuestamente porque no sabemos si Rocío se los habrá pasado o no. Hasta ahora lo que decimos es que su hijo se los está reclamando porque si es que su madre se los está pasando, lo que es claro es que a su hijo de un modo u otro no le está llegando ese dinero, sino por esa razón imaginamos que no se lo iban a exigir. Tenemos que decir que David finalmente va a estar en esa causa, finalmente lo va a hacer y es que en este caso la jueza, es una jueza, Zá con A, que lleva el caso, dijo, se llama Verónica Caravantes, aceptó el pasado 2 de junio la personación de David Flores en concepto de perjudicado, en concepto, como sabemos, por el presunto delito de impago de la pensión. La petición del hijo de Antonio David Flores ha sido escuchada y aprobada por la justicia y ahora solo queda esperar al siguiente paso. Esto lo confirmaba con una revista digital el periódico, ya que se desvaló el pasado viernes. Tenemos que decir que otra vez se le vuelve otra vez, se le revuelve otra vez la vida a Rocío, otra vez uno de sus hijos aparece en el juzgado, en este caso, para demandarla. Puede ser que a lo mejor así, cada vez se le quiten un poquito más esas esperanzas que tiene de recuperar a su enano, en el cual ahora posiblemente se tenga que ver las caras con él en los tribunales. No es la primera vez que hemos escuchado a Rocío decir que cuando ella pueda, cuando se encuentre bien, hablará con su enano, que ella sí que está dispuesta a tener una relación con su enano, pero ahora su enano ha hecho lo que en su día hizo su hija, que ha sido demandarla judicialmente. Por eso ya no sabemos si a Rocío tendrá la misma gana o le apetecerá igual o no el seguir estando con su hijo o el seguir yendo a ver a su hijo y luchando día a día por él, como hacen millones y millones de padres todos los días luchar por sus hijos. Lo que sí es cierto es que el juez ha abierto este caso, lo ha admitido, en este caso la jueza, y imaginamos que Rocío ya se tendrá que poner manos a la obra porque seguro que de este tema se dará mucho y mucho que hablar. Y nosotros, como ya sabéis, siempre aquí en Chonichanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Aprovechamos, por cierto, para darte, para decirte que tengas un feliz sábado y aprovechamos también este pequeño momentito solamente para decir que sentimos muchísimo, como todos sabéis, lo que le ha pasado a las niñas, a Ana y a Olivia, solamente que no nos gusta en el canal tratar esos temas porque pensamos que son temas tan sumamente delicados, temas tan sumamente dolorosos, temas de una madre que imaginamos que cuanto menos este tema se esté hablando o se esté diciendo, pues nosotros preferimos hacerlo así. Por supuesto que nuestro dolor, se puede imaginar que es inmenso y no nos podemos imaginar el dolor de esas niñas, el dolor de esa madre y lo que habrán podido pasar y sufrir. Desde aquí, desde el canal, le mandamos un besazo enorme a la familia, por supuesto que apoyamos a esa familia al 100%, pero preferimos mejor seguir con nuestros temas un ratito, evadirnos, como siempre decimos, un poquito de la realidad nuestra, diaria, comentar un poquito, hablar un poquito de los demás, que siempre viene bien un poquito de cotilleo, pero siempre, por supuesto, desde la educación y el respeto. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa. Gracias.